hola qué tal chicos el día de hoy vamos a grabar un vídeo de los juegos de epic games y han salido dos juegos gratuitos otra vez creo que habían salido tres la otra vez bueno vamos a ir a la tienda de epic de una vez y uno de los juegos es three out of ten welcome to que bueno vamos a abrirlo de una vez vamos a ver de qué se trata a ver si tiene algún pequeño trailer para dejarlo ahí mostrar de qué se está bien bend lovely day isn't it morning Joe yeah holy me what the hell y'all know there's a big-ass dinosaur in the middle of the office so it's an endless runner but the twist is wait for it there's an answer what's the problem it looks fine it looks fine it looks fine yeah I'm gonna go floss my eyeballs you'll get used to it viper Zergle up everyone We announced Surfing with Sharks today Reception has been wonderful The internet loves it That's totally not true But it's good for morale to tell you that The new Shark Bash file day was Ah, the naming convention Of an experienced developer, I see See that counter up there? That's tied to an algorithm in order to create a predictor Of our expected score It's a 2 out of 10, that's terrible It is Just get the damn keys already Is there a video tutorial about this somewhere? Just reach out and grab them What, a shovel? What the f- Do you even see a shovel? Blah My line Francine, I need you to hold all my calls for the next half hour Sure I'm signing things Signing to the left Signing to the right Signing to the s*** Woo Jeb does this sometimes This project is different This game will be a hit I've never seen that number go up before I don't know I thought it was a cool announcement trailer Yeah, it was something All right Como que se ve interesante I would've done But done Vamos a leer un poco la descripción del juego Dice Pónete a las constantes aventuras de los desarrollos del peor estudio de videojuegos del mundo Que soportan bufonadas tanto absurdas como relevantes Esta semana March se une al departamento de animación de Shovel Wars Studios Pero aquí no todo es lo que parece A ver, a ver, a ver, a ver A ver, eh Las escenas son totalmente animadas y con voces que te llevan al mundo absurdo Las minijugas integradas en la historia te muestran el detrás de escenas del desarrollo de videojuegos Con una mirada cariñosa y satírica Sí, ya lo creo A ver, a ver qué más tiene Creo que sea bastante bueno e interactivo Y más con esa waifu de lentes, eh Y es que este de aquí parece Wolverine Se ve interesante, eh Vamos a ver, eh, las especificaciones Tener Windows, obvio Windows 7, aunque ya no haya mantenimiento para el Windows 7 O los servidores de Windows 7 ya no funcionan Pero sí o sí los puedes tener, eh Ah, y no falta un Intel Core i5 De quién sabe qué generación 8 GB de RAM y 1 GB de almacenamiento Ah, y para eso también necesitas una NVIDIA Una GTX 660, ok Está bastante bien, eh Aunque solamente está disponible en inglés Igual yo creo que lo voy a conseguir O sea, porque es gratis Y sí o sí debo aprovechar Solo esperemos que cargue un poco Imagino que no será tan tardado como Como cuando traté de conseguir Gente así Que los servidores de Epic Games Estaban explotando literalmente Que ya lo he conseguido Vamos con el segundo juego Esto ya está en mi biblioteca Lo descargaré más adelante Este es el siguiente juego gratuito de Epic Wheelmouse Warehouse A ver, a ver, a ver, a ver Tiene un video también Vamos a dejar el video To Wilmot's Warehouse A game for people who love to organize things Wilmot is in charge of this enormous warehouse Where deliveries arrive at the bottom The customers place orders at the top Time is limited though Because nobody likes waiting too long for their orders So I've been organizing similar objects into groups To make it easier to find what I need Some of these categories I'm not entirely sure of For example ghosts are currently in the outer space section Just drop this off on the way And then drop the needle off on the way back down Whoop Let's set this robo friend to work This is an awkward shape I have made a problem for myself Oh no, no that's fine Some observatories and some microscopes So people looking at things very close And things very far away I guess And that strange backwards L That I still am not 100% sure Is in a place I'm happy with But I found it And three flippers That's two flippers Oh, I'll go back Oh, okay Oh, this is a lot of ducks I like this Okay, creo que el juego es tipo Geometry Dash, eh? Sí, creo que es tipo Geometry Dash A ver, lo voy a adelantar un poco Más imágenes, más imágenes Sí, prácticamente es como tipo Geometry Dash Dice Wilmot Warehouse Es un juego de rompecabezas Que consiste en mantener El perfecto funcionamiento de un depósito Pero recuerda Donde pones cada cosa Porque cuando se abre la ventana de servicio Necesitarás encontrar con rapidez Lo que te pide la gente Si quieres ganarte las... ¿Las qué? A ver, a ver, a ver, a ver A ver las especificaciones Windows 7, wey No, yo no tengo Windows 7 Bueno, al menos Al menos no piden un Core i5 Igual el juego no se ve tan malo Quizás no sea del género al que yo esté acostumbrado Pero bueno Es gratis Y considero que es un poco mejor que... Mejor que el Free Es que si el juego este ya va sin clickbait No te muestra una... Un super tráiler así de full calidad Que cuando vas a jugar el juego realmente no es lo que parece al... Lo que se parece al tráiler Bueno, se ve más o menos prometedor Fíjense que tengo bastantes juegos en mi biblioteca de Pit No sé si algún día me alcance todo el tiempo Para poder jugarlos todos estos O para poder terminarlos O sea, cada vez salen más y más juegos No termino ni siquiera el GTA V Pero ya he visto su final El Alan Weiss tampoco Y aquí también tengo otro de Alan Weiss Y tengo más juegos y más juegos Este de Ars of Evil se ve bastante bueno Igual miren el Assassin's Creed Syndicate Y varios juegos más de Batman Borden las 2 Y demás juegos y demás juegos Que se ven bastante buenos Pero no creo que me alcance el tiempo Hello Neighbors No creo que lo... No creo que me alcance el tiempo para jugar siquiera O Just Kates Tengo bastantes juegos buenos aquí Que he conseguido totalmente gratis Por parte de Epic Games Ya saben que ellos se vuelven a regalar Unos que otros juegos cada semana Y hay que aprovechar cuando salen esos juegos Sí o sí, a lo mejor Este... En un tiempo te interesan O te da por jugarlos Pero deberías aprovechar Hay varios buenos que quisiera probar aquí Como el Just Kates Oh, el Kindle en este Bueno, quizá en... Farming Simulator Quizá más adelante Me dé por querer jugarlos, eh Quizá alguno de estos Que tengo por aquí Pero bueno chicos Como siempre lo digo Dale like, favorito Suscribirte, compartir Y comentar Para más videos así Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!